Buenas noches, ¿cómo te llamas? Daniel Montes Obviamente cantas canción vernácula ranchera Sí ¿Desde cuándo cantas? Desde que tenías 6 años Ah, tú ya llevas muchos años cantando ¿Lo haces profesionalmente también? No, esa es mi primera vez que me animo ¿Qué vas a cantar? Una canción original que se llama Yo Pido de Ti Te escuchamos Muchas gracias Mi amor Aunque tú no quieres nada De mí me hiré el alma Dos recuerdos de ti Al lado de mí Mi amor Me dices que maté nuestro amor Y me pides que te haga el favor Que me aleje de ti Es lo que pides de mí Yo pido de ti En nuestra partida Que nunca me olvides Aunque seas feliz Yo pido de ti Que pienses en mí Que aunque te vas Me llevas dentro de ti Es lo que pido de ti Mi amor No sé si encontraste otro amor Y tus pensamientos de mí se ahogó Tal como tus lágrimas Y tanto dolor No sé si encontraste otro amor No sé si encontraste otro amor Gracias También También Traes algo adentro Traes algo adentro Se te deshojó el tamal ahí arriba cantando Pero lo solucionaste Tal vez Tristón Tienes algo ¿Qué te pasa? Bueno La razón por qué estoy aquí La razón por qué me inspira A componer esas canciones Porque mis padres ya no están juntos Y Eso es lo que me dio la motivación Para componer esa canción Aunque Ya viste Ya viste Fuerte Fuerte ¿Estás bien? Sí Sí Y también Bueno Quería decir también Si me está mirando Clemente Cervantes Todavía te amo Como eres mi papá Bien Mira Me caíste muy bien Porque toda esa emoción que traes La supiste controlar No te detuviste No te desentonaste Seguiste cantando Y lo lograste A mí me gustó Y yo te doy El pase Muchas gracias Ponte contento ¿Ok? Que la vida no es solamente una cosa Son muchas cosas Te lo juro Yo siento que tienes mucho talento Me fascinó tu voz Tu estilo Cómo cantas Tu voz así Para cantar con mariachi No es la clásica Que es la que a mí me gusta Así la voz Es una voz preciosa Súper suave Súper tierna Cantaste con una ternura Maravillosa A mí me conmoviste Con tu emoción Y con tu voz Te doy el pase Me fascinó Muchas gracias Todo en ti Muy bien Tú escribiste la canción Ay señor La canción está hermosa Tú escribiste la canción Sí Está hermosísima la canción Lo mismo digo Te felicito Muchas gracias Buena Original Una frase que yo no había Escuchado en una canción Yo pido de ti Me parece maravilloso Muy buena rola Te felicito Super canción Ya pasaste Felicidades Gracias Aleluya